A todos chiquillos los musicales ahí, a don Prieto muchas gracias, a todos chiquillos muchísimas, muchísimas gracias acá por estar acompañándonos, ¿sá? Vamos a seguir bailando porque esta canción también es de nosotros, va dedicada para toda la gente de la vida del grupo, que esto se grabó acá, este videoclip fue grabado acá, para una persona que me dijo que se iba a dedicar esta noche, está por ahí en los puestos, vamos a ver si escucha. Hola Cristina, con tu amarillo es lo bueno y esto dice. Y si pudiéramos darte, que solo justo ya no hay nada que falte, y que me cae de la risa que se va a dedicar, y son los pies que son, sabes que yo quisiera pesarme, y aunque no hubiera nuestro grado llamarte, que nos vistamos las historias, un año y otra vez no. Y si pudiéramos darte, que solo justo ya no hay nada que falte, y que no hubiera nuestro grado llamar a la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!